Gracias, presidente. Quiero pedir una paciencia a la de mis colegas, un minuto, para que juntos condenemos los sangrientos acontecimientos de ayer en la Asamblea venezolana. Compañeros nuestros, diputados, fueron violentados en su legítima tarea de representación popular por turbas incontroladas próximas al régimen chavista. Pido a todos nuestros colegas no cerrar los ojos, los oídos y la boca ante tan execable acción. Recordemos que en tres meses 91 personas han fallecido en las calles de Venezuela. Y quiero añadir esto, las imágenes terribles que hemos visto ahora mismo de los diputados ensangrentados en la Asamblea. Tal vez sea la hora de plantearse una clara acción y pedir de una vez sanciones contra el régimen venezolano para que se entiendan, lo entiendan de una vez, que aquí en Europa estamos por la libertad, la democracia y nuestros compañeros de la Asamblea venezolana. Muchas gracias, presidente.